¡Suscríbete! ¡Gol! ¡Gol! ¿Pero qué pase le puso Lelito Santis? Después todo bárbaro del mexicano. Comunicaciones 2. Santa Lucía 0. Bien, bien ahí Lelito porque ves solo a Agustín bien en el enganche. Te queda toda la defensa de Santa Lucía y termina definiendo muy bien. Busca ahí al palo del guardameta abajo donde duele. Sigue siendo muy pero muy difícil. El campeonato y fue justamente a la salida de un córner. Anticipándole el primer palo para el gol del triunfo ante Antigua. Le va a pegar Santis, 12 minutos y medio. La mete Lelito, se entra el primer palo. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ...decesión en la jugada anterior y termina anticipándose. Pero al final de cuentas es la misma defensa de Santa Lucía la que no termina sacando bien la pelota. Entre el jugador Kendall Errarte y, si no estoy mal, del Águila, son los que se terminan, pues, haciendo... ...que distribuye. Con Allen Llanes vino para Santis. ¡Uh, uh, uh! ¡Santis! Así la recibe esta. Tendría que ser tarjeta amarilla. Que cuando te cometen la falta y tu reacción es desquitarte, el que va a llevarla de perder es, justamente, en este caso, Julián Prio. ¡Ah! Aquí está en profundidad. ¡Uh, tres sobre uno! ¡Aquí viene Lelito, Santis! ¡Sigue Lelito! ¡Uh, Lelito! ¡Qué patado se llevó! ¡Ah! Y la tercera cosa por acotar es que se nos viene el ruso Cifuentes. Ahora sí, la orden de Gramajo le pegó Santis al arco. Quiso sorprender. Bueno, vamos a seguir en cualquier momento con Juan. Ahí está, ya voy con vos. Esperame después de esta. Ya dejó de cabeza Santis para Corena. Iba a buscar el centro Santis como volante de contención y Kendall Errarte como lateral por derecha. Atención que corre Santis. Mano a mano con Santos Crisanto. La cambió bien el que recibe Russell al arco. ¡Oh! Intentó la rosca. Con el brazo en alto de Santis marcando la jugada. La hicieron en corto finalmente. Desde atrás viene Russell. Otra vez para Santis. El centro de Santis por bajo. ¡Oh! Rechazaba a Bregan Morales. Insiste Santis. ¡Y! El rebote final en Kendall Errarte y otro tiro de esquina para... No te sirve nada recuperarlo para un partido y perderlo el resto de la temporada. La dejó Russell para Santis que prueba de zurda. Pelota abierta buscando el segundo palo. Que no se ha podido cambiar para Santa Lucía. No hay manera de copar todos esos intentos que hace como ya está y ir por los carriles. Me parecía otra vez falta abajo de Robles sobre Asensio. Recordemos que el Pelón es el único amonestado del partido. Buena incursión en ataque de Santis. Se la dejó al team de frente. Falta abajo de Velázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!